Hola a todos y a todas, mi nombre es Lupita Ríos y gracias por estar aquí. Hoy estaremos hablando de los poros, de los feicitos poros. Hoy estaremos hablando de los poros. En algunos videos atrás, algunas otras chicas me estaban comentando que les hicieron un video sobre los poros y cómo minimizarlos. Así que hoy vamos a estar hablando de eso. Yo creo que este es un punto que a todas nos interesa porque obviamente todas queremos tener una piel más suave, más tersa. Que estos tips que les estaré compartiendo el día de hoy siento que les pueden ayudar para el día a día. Los podemos utilizar, son muy económicos, no cuestan nada, nada, nada de dinero. Todos los tenemos en casita, no toman tanto tiempo, muy fáciles de hacer. Ahora sí, la pregunta del millón. ¿Por qué se abren los poros de la piel de nuestro rostro? Algo que no mucha gente sabe es que el tamaño de los poros tiene mucho que ver con nuestra genética, como los tiene tu mamá, tu papá, tu hermana, tu hermano. Eso tiene muchísimo que ver, pero también una buena higiene, limpieza, mantenimiento a nuestro rostro. Eso también hace gran diferencia. Otra cosa que tenemos que saber es que los poros cuando se llenan de impurezas, de grasas sebáceas o células muertas, tienden a abrirse más. Por lo tanto, se ven más grandes. Y todo esto ocurre por la acumulación, ya sea de células muertas, de polvo, de contaminación, de maquillaje, todo eso. Y aparenten estar más grandes porque están llenos, pero llenos de suciedad. Por lo cual, una buena rutina de limpieza, ya sea por la noche o por la mañana, ayudará a que los poros se limpien y salga toda esa suciedad que está ahí dentro, que los está manteniendo anchos, abiertos. Y al estar limpios, obviamente lucirán más pequeños. Algo que no mucha gente sabe es de que los poros nunca se cierran. Siempre los vamos a tener ahí. Es normal, es algo de nuestro cuerpo. Siempre van a estar abiertos. Pero lo que nosotros vamos a tratar de hacer es tenerlos y mantenerlos siempre, siempre limpios. Lo más limpios posible para así que estén más encogidos, más pequeños. Porque si están sucios, están grandes. Lo más importante es exfoliar la piel. Ya sea que lo puedes hacer todas las noches con un exfoliante suave o hacerlo, no sé, tres, cuatro veces a la semana. Exfoliando tu piel evitarás que la suciedad, el maquillaje, la grasita obstruya los poros. Por lo tanto, no tendrás ni puntos negros ni acné. Puedes comprar un exfoliante ya de la tienda o puedes crear tu propio exfoliante. Existen aquí en internet muchísimos, muy sencillos de hacer con ingredientes caseros que los tienes en tu cocina tal vez. Así que no tengas miedo de aplicar y exfoliar tu piel. Yo lo hago unas cuatro veces a la semana más o menos. Algo muy importante es realizar baños de vapor. Y existen maquinitas que ya venden para hacer esto. Pero nosotros lo podemos hacer en casa. Hacer estos baños de vapor te ayudan a abrir los poros y a limpiar las impurezas. Como está calientito, los poros tienden a abrirse. Y ahí es cuando podemos limpiar y sacar todas las impurezas. ¿Cómo lo vamos a realizar? Vas a poner a hervir agua en una ollita, en un cazo. Cuando el agua esté hirviendo, asegúrate de apagar y deja reposar ahí el agua un poquito para que no esté tan caliente. Y después vas a poner tu rostro arriba del vapor que esté saliendo. Vas a cubrirte con una toalla para que tengas todo el vapor para ti y para tu piel. Haz esto de dos a cuatro minutos. Si sientes que es mucho calor para ti, puedes como de esta parte y hacerlo nuevamente. Hacerlo en repetidas ocasiones para que no sientas tan caliente. Después lavas tu rostro bien. Y en este momento es cuando puedes utilizar tu exfoliante para tallar tu piel y así asegurarte de que estás limpiando los poros. En este momento que están abiertos a su máximo. Y entonces esto te va a ayudar a eliminar toda la grasita, suciedad. Y también te ayuda a eliminar los puntos negros. Así como también este es el mejor momento para aplicar una mascarilla y que te haga mejor efecto. Ya que los poros están abiertos y la mascarilla va a penetrar más en tu piel. Haciendo que tengamos mejores resultados con nuestros tratamientos que estamos aplicando. Como les digo, existen también muchísimas mascarillas que podemos utilizar. Yo les voy a mencionar algunos ingredientes, algunos productos de cocina que nos pueden ayudar. Igual tú puedes comprar productos ya hechos, pero si los tenemos en casita y naturales que mucho mejor. La primera mascarilla que puedes aplicar es solamente yogur, yogur natural. Del que tú tengas pero que sea yogur. Obviamente el que es natural te será mucho mejor. Si tiene sabor a lo mejor sí te va a servir, pero no tanto como si fuera completamente natural. El yogur no solamente nos ayuda a regular el sistema digestivo, sino que también tiene propiedades muy buenas que nos ayudan a cerrar los poros. Esta mascarilla de yogur lo puedes aplicar una vez a la semana por algunos 15 minutos. Enjuagas y aplicas tu crema normal una vez a la semana. Siguiente mascarilla es de clara de huevo. Los beneficios del huevo es que te ayudan a tonificar la dermis, lo cual ayuda a hacer los poros cada vez más pequeño. Lo que vas a hacer es batir una clara de huevo muy bien, la vas a aplicar en tu piel, una ligera capa. Y vas a dejar reposar por 20 minutos y después enjuagas tu piel y igual aplicas tu crema normal. Después de la ducha, de una ducha caliente, después de tu baño, puedes aplicarte una mascarilla. Porque en este momento es cuando tenemos los poros abiertos y igual nos va a hacer mejor efecto las mascarillas. La mascarilla de aloe vera nos ayuda a equilibrar y a matizar y tonificar la piel. Aparte que tiene muchísimos buenos beneficios para nuestra piel, ayuda a que no nos salgan granitos, a curar marcas de acné, espinillas. Es un suavizante maravilloso para nuestra piel. Siguiente mascarilla es de bicarbonato de sodio y vamos a necesitar una cucharadita de bicarbonato de sodio, un poquito de leche y asegúrate que esté algo tibia. También una clara de huevo y vamos a mezclar todo y lo vamos a aplicar de 20 a 30 minutos con una brochita de maquillaje y después enjuagas. Y esta de bicarbonato lo puedes utilizar dos veces a la semana. El bicarbonato actúa como excelente estringente, trata y exfolia adecuadamente la piel. Y combinado con la leche y la clara de huevo conseguirás nutrir y tonificar tu cutis. Pues esto ha sido todo, ojalá les guste este video y les funcione que es lo más importante. No olviden si tienen algún truco o tip que quieran que las demás chicas sepan, déjenlo abajo en los comentarios para que las demás lo vean y también nos ayude. Obviamente también si yo no sé, también necesito que me ayuden ustedes. Y pues nada, muchísimas gracias. Si les gustó este video no olviden regalarle un like o si conoces a alguien que pueda necesitar de este video, no dudes en compartírselo. Muchas gracias nuevamente y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.